Don Eduardo Jaramillo, muy buenos días. Maritza, ¿cómo amanece? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Con mucho frío, ¿no? Sí, muy baja la temperatura en Bogotá. Oiga, días importantes hoy. Hoy es el día del Danesi, la estadística que toma sin duda decisiones comunitarias importantes para todos. Hoy es el día de las hombres en el mundo entero. Muy importante, y sabe que después del embarazo o la pérdida de calcio. Hay un porcentaje importante de hombres que están sufriendo de osteoporosis. Sí, señor. Hoy es el día para el chef y un día, un feliz día también para los controladores aéreos. Y hoy es el día de las decisiones para todas estas personas. Bueno, Eduardo, pues muchísimas gracias por recordarnos esos días que hoy conmemoramos y celebramos. Pues con estas informaciones comenzamos esta primera emisión de hoy, miércoles 20 de octubre. Hablaremos además de la inseguridad en Bogotá, que no se detendremos en nuestro set al comandante de la policía de la capital para responder a esas inquietudes y saber las estrategias que se están aplicando para evitar que la delincuencia siga actuando. Bueno, y también vamos a estar pendientes de una nueva masacre ocurrida en las últimas horas en San Rafael. Esto es en el departamento de Antioquia. Una información a esta hora está en desarrollo, pero que señala cuatro víctimas, entre ellas un menor de la policía. El billete de Madrid, ya tenemos las 5.56. Manitza, mire quién está lista. Sí, señor. Está lista. Ah, está lista nada menos que Sandra... Sandita Borges. Sandra Borges, que tiene noticias de cine. Son las seis de la mañana, dos minutos a ustedes. Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros y Juan Eduardo. Hoy les vamos a mostrar esta, las noticias más importantes del día en el país. Anoche se conoció la detención por parte de la Interpol en México del excomandante de las FARC, Rodrigo Granda. Según lo informó el gobierno colombiano, el integrante del Partido Comunes, en días anteriores pidió a la JEP autorización para salir del país. Pues según el Ministerio de Defensa y el ministro, concretamente el ministro Diego Molano, la detención del también conocido canciller de las FARC durante la época de conflicto armado se produjo por circular Roja de Paraguay, por secuestro, asociación criminal y homicidio doloso. La vigencia de esta orden de captura internacional le fue notificada a Granda a través de dos cartas conocidas por Noticias RCN. Mire, el integrante del Partido Comunes ya está de regreso a Colombia en el vuelo 187 de Avianca, que estaría aterrizando en el aeropuerto Colorado sobre las seis y diez de la mañana, es decir, aproximadamente en unos siete minutos. ...donde llegan para luego surtir las galerías y posteriormente los sitios de los corrientazos en donde pues hay que listar siquiera diez mil pesitos para poder almorzar tranquilamente y pues como Dios manda. El corrientazo sabe dónde siente el corrientazo, en el bolsillo, como siga subiendo el precio. Es que mire, realmente es preocupante, Maritza, porque ese llamado corrientazo es la opción para muchas personas por tiempo y por ahorro, para almorzar, simplemente para alimentarse. Ahora, si esto sube precio, pues se descuadra lo que comúnmente llamamos, se descuadra el bolsillo o el presupuesto. Bueno, Eduardo, ¿y sabe también qué está advirtiendo a Codres? Que justamente por el aumento en los precios de varios productos de la canasta familiar, muchos corrientazos están sufrimiento, ¿adivine qué? La carnecita y el pollito. La proteína. La proteína, que es tan importante además por el tema nutricional. Muchos aseguran que varios de estos alimentos subieron de precio durante el paro nacional. ¿Y ahí se quedaron? Sí, pero además de eso, como ya lo decían, va a subir casi que obligatoriamente a partir de enero cuando se eliminen todas esas exenciones que fueron aprobadas por el tema de pandemia. Sí, la verdad es que ojalá bajen los precios y se pueda seguir disfrutando del corrientazo que a tantas personas les sirve durante el día. Bueno, Juan Eduardo, ¿6.53 acaba de cambiar el reloj? Acaba de cambiar y vamos a cambiar de tema inmediatamente porque vuelve a estar lista doña Sandrita Borges. ¿Leer a Gabriel García Márquez y le gustan los libros de Gabriel García Márquez? Me gusta mucho, claro que sí. Pero ¿usted qué me diría si yo le cuento que podría comprar también, por ejemplo, una camisa o alguna prenda que él utilizó o alguno de sus objetos personales? ¿Le interesaría? No mucho, me interesa más la obra literaria de García Márquez. Bueno, pues ya va a ver por qué le estaba preguntando. Pero habrá muchos interesados en ese tema. Me imagino que sí. Sandrita Borges nos tiene más información, Sandra. Sí, señor. Pues vamos, terminamos así esta primera emisión de Noticias. A ustedes, mil y mil gracias por acompañarnos. Mañana, si yo lo permite, nos volvemos a encontrar a las 5 y 30 de la mañana. Don Juan Eduardo, usted se va para grabar Hazañas Maestras. Vamos a Hazañas Maestras a Montería, sí, señora. Bueno, a todos ustedes nuevamente gracias por conectarse con nosotros. Mañana estaremos con Andrea Jaramillo y ya viene Mañana Express. Un feliz día.